¡Alto de vez! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, 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 pero nunca, me abandones cariñito Y aquí estoy cariñito Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, 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 pero nunca, me abandones cariñito Y gózala, gózala Burlando espíndola Y escucha mi guitarra Música 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 Música